Pocas veces encontraremos un movimiento en forma de pullback tan claro como el que podemos ver en los títulos de CAF. Al fin y al cabo, la zona, digamos que en números redondos cercano a los 31 euros, funciona como nivel de resistencia en 2015 y como nivel de soporte en 2016, 2017 y 2018, y el rebote desde los mínimos de marzo, del 15%, se ha frenado justo ahí, en el entorno de los 31 euros, lo que quiere decir que a priori todo forma parte de un simple pullback de libro, de manual. Ahora bien, si éste fuera capaz de ser superador alfa y en velas semanales con claridad, no descartamos que vaya a buscar el hueco bajista semanal que presenten en el entorno de los 37,80 euros. Pocas veces encontraremos un movimiento en pullback tan claro como el que presenta a día de hoy los títulos de CAF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!